Hola, mi nombre es Annie. Tengo 23 años, casi 24. Soy virgen. Me gustaría dejar de serlo. Me gustaría tener mi primera vez con alguien maduro. Me encantan los hombres de 35 años o más, mucho más. Me excitan demasiado. También me gustaría tener mi primera experiencia lésbica, igual con una madura. Me gusta ver películas porno y masturbarme. Soy de Ciudad Nezahualcóyos, Estado de México. Agreguenme, si alguien quiere desvirgarme. Sexo limpio, seguro. Y lo siento, pero bajo mis condiciones.